Un escenario internacional, especialmente nacional, a propósito de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que profundizamos con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Ministro de Cultura de Venezuela, Adán Chávez. Ministro, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, todo bien. Excelente. Muchísimo trabajo, pero todo bien. Lo hemos visto muy activo en conversaciones, en encuentros con distintos sectores y precisamente de todo esto queremos preguntarle. Pero quiero iniciar con unas palabras de hace algunos días, cuando el presidente Maduro anunciaba la activación de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted decía que esta es la salida a un juego que trancó la oposición. Quiero pedirle que nos detalle esta reflexión. Sí, efectivamente. El propio presidente Maduro lo ha estado mencionando y el pueblo en general lo sabe. Nosotros estamos seguros de eso. Y más allá de nuestras fronteras, todos sabemos la posición que ha tenido esta ultraderecha venezolana dirigida desde el exterior, como también se sabe. Todo el intento violento, el guión que han implementado de golpe de Estado, el llamado golpe de Estado continuado, otros lo llaman el golpe de Estado lento, el de la mecha lenta, pero en definitiva ahí están las muestras. Un intento de golpe de Estado que ha tenido además varias etapas, desde que Hugo Chávez Frías asumió la presidencia de la República en 1999. No han podido ni podrán, decimos nosotros siempre también, pero es importante recordar que esto no es nuevo, viene ese guión en diferentes etapas. Y en esta coyuntura, bueno, nos han llevado realmente a un callejón casi sin salida. O yo lo he dicho también de esta manera, nos han traído a una encrucijada que tiene dos vías. La vía de la guerra, que es la que ellos siguen implementando, y la vía de la paz. La única posibilidad que tenía el presidente Maduro, y una decisión muy sabia, apegada a la constitución venezolana, llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, como lo faculta la propia constitución, para poder continuar por el camino de la paz. Ministro, ¿una guerra civil o una guerra que viene desde fuera? Bueno, es como una combinación, ¿no? Porque es muy importante la pregunta, porque me permite recordarle a todos nuestros oyentes, que sabemos también va más allá de nuestras fronteras, incluso más allá de nuestra América, y es importante seguir aclarando, porque sabemos que a través de la guerra mediática, psicológica, que es una de las partes de ese guión, se originan confusiones, hay gente que tiene dudas, ¿no? Y es bien importante seguir aclarando. Ese guión, hay antecedentes incluso de las cosas que han sucedido en otros países, en épocas pasadas, en épocas recientes, ¿verdad? De un guión que sin ninguna duda hay evidencia de diverso tipo, es elaborado e implementado desde el gobierno de los Estados Unidos. Y la oposición acá en Venezuela lo que hace es seguir el guión, seguir las órdenes que le da el imperio. Por tanto, en ese guión, que además fue elaborado hace varios años, y ha sido aplicado en otros países, ese guión apunta hacia lograr en el país donde lo están ejecutando, en este caso Venezuela, tratar de que se produzca un enfrentamiento entre sectores de la población, en este caso sería lograr que con este guión violento, con estas acciones terroristas que está implementando esa oposición venezolana, con sicarios, con paramilitares, con bandas criminales, pagadas en dólares que vienen desde el exterior, con toda esa acción violenta, pues intentar, es lo que ellos quisieran, que las fuerzas del gobierno, los cuerpos de seguridad del gobierno, la Fuerza Armada Nacional, arremetiera contra estos bandidos, que hubiese una gran cantidad de muertos, bueno, también que gente del chavismo saliese a las calles a contrarrestar esos actos violentos, entonces que se originase pues un enfrentamiento fuerte, eso lo hemos evitado y lo vamos a seguir evitando, nosotros no vamos a permitir que eso suceda, pero es lo que ellos quisieran, pues un enfrentamiento muy fuerte que desencadenase una guerra civil, una guerra civil dirigida desde el exterior sin ninguna duda, y que eso les permitiría, según ese guión que ellos manejan, justificar una posible intervención militar directa de los Estados Unidos, posiblemente no con su ejército como lo han hecho en otras naciones, a lo mejor utilizando ejércitos de países cercanos, con los que ellos tienen muy buenas relaciones, países que lamentablemente los gobiernos de países vecinos se prestan a la jugarreta, le siguen las instrucciones al imperio y pudiesen prestarse para una situación como esa. Colombia, ministro, ¿podría ser una plataforma militar para ello? Podría ser, ahí Estados Unidos tiene siete bases militares, entonces, y eso no es, como decimos aquí en Criollo, eso no es de gratis, son siete bases militares, y bueno, hemos visto las reuniones que han tenido, los lobbies que hace un presidente como Santos con el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero también como viajan los dirigentes ultraderechistas de la oposición de aquí a Venezuela, al norte, a pedir instrucciones, entonces, en definitiva, eso es lo que ellos buscan, pero no lo han logrado ni lo lograrán, por eso, y la gran mayoría del pueblo venezolano, yo sé que en estos 19 días que ya tenemos del llamado Asamblea Constituyente, el pueblo cada día, en general, entiende mejor la situación, nosotros seguimos en ese trabajo de explicar, de divulgar una labor educativa, pedagógica incluso, para que nadie se llame a engaños, para que cada día que pase se sumen más conciencias a esta idea, y es lo que ha estado sucediendo, entonces, yo particularmente estoy seguro que la mayoría de nuestro pueblo ya ha asumido el llamado del presidente, se da plena cuenta, tiene plena conciencia, que efectivamente es el único camino para seguir en paz, y como la mayoría del pueblo apoya eso, pues vamos a seguir en paz, este guión violento que hemos resumido aquí rápidamente, no lo han podido concretar, y no lo van a lograr, nosotros no vamos a tener aquí guerra civil, no vamos a permitir intervenciones de ninguna naturaleza, y te repito, vamos a continuar en paz, nuestra construcción de patria libre y soberana. Mediáticamente, ministro, se habla que todo esto que usted nos está narrando, describiendo de manera sintética, es en Venezuela una rebelión popular, esa es la matriz de opinión que hay a nivel internacional, focos de violencia en dos o tres estados de Venezuela, se hacen ver por fuera, que el país está incendiado, y que unos se están matando contra otros, pero estamos viendo una realidad, sobre todo con hechos que preocupan mucho a nivel interno, por ejemplo, hay comunidades en donde prácticamente se están autosecuestrando, porque hay un grupo de personas que así lo deciden, ¿usted qué mensaje les envía? Bueno, sí, fíjate que hace poco tuvimos acá una reunión con intelectuales, cultores internacionales, miembros de la red en defensa de la humanidad, un encuentro internacional, pues que hicimos con las instrucciones, o siguiendo las instrucciones del presidente Maduro, como parte de todo el trabajo que como comisión presidencial hemos venido realizando, reuniéndonos con todos los sectores aquí en Venezuela, entre paréntesis, hoy tuvimos una excelente reunión con la conferencia episcopal venezolana, una reunión que al comienzo tuvo algunas dificultades para realizarse, afortunadamente hoy la hicimos, hay que reconocerlo. ¿Por qué esas dificultades, ministro? Bueno, simplemente porque la conferencia episcopal se negaba a reunirse con la comisión presidencial, porque ellos no están de acuerdo con el llamado a la Asamblea Nacional, pero bueno, dimos un paso importante, porque hicimos la reunión con mucho respeto, cada quien expuso sus puntos de vista, y se planteó allí, y de parte de los obispos, que les agradecemos enormemente, manifestaron que les había gustado la reunión, y que ojalá tuviésemos unos siguientes encuentros, y que se sentía que se estaban rompiendo barreras, y bueno, todo eso es muy importante, porque nosotros siempre lo que hemos querido es el diálogo, y es ese diálogo con respeto, el diálogo que permita que, reconociéndonos y teniendo en cuenta las diferencias que pueden tener individualidades, grupos, asociaciones, etc., bueno, podamos conversar, ponernos de acuerdo, aunque sea en algunos puntos mínimos, y seguir adelante en paz, trabajando por la construcción de una patria. El presidente Maduro le daba las gracias al Papa Francisco, ¿habrá intervenido el Papa Francisco para decirle a la Iglesia Católica que la vía es el diálogo? Sí, bueno, él viene interviniendo desde hace tiempo, en estos últimos días, sus comunicaciones internas, pues yo no las conozco, pero hay que seguirle agradeciendo, el Papa tiene una posición muy democrática, y es lo que ha estado haciendo desde hace varias semanas, haciendo el llamado al diálogo, apoyando desde hace meses, incluso, porque él envió un enviado especial para que participara en las primeras reuniones que se pudieron realizar con los representantes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, y que, por cierto, ellos mismos rompieron estos representantes ultraderechistas de la oposición, pero el Papa ha tenido siempre una posición, una postura muy democrática, muy elegante, incluso podemos decir, como le corresponde, pues, al representante máximo de la Iglesia, de esa Iglesia de Cristo, que sigue pregonando, y nosotros, los cristianos, y somos cristianos revolucionarios, estamos apegados a esas enseñanzas de Cristo, como amémonos verdaderamente los unos a los otros. Habrá alguien que nos esté escuchando en tantas partes de América Latina y el mundo, y dirán, ¿esto no es una contradicción que la Iglesia se oponga al anhelo de paz de una nación que promueve un gobierno, ministro? Pues sí, es una contradicción y sirve para responderte la pregunta anterior, que comencé diciéndote que estábamos realizando una reunión como parte de todo lo que hemos hecho en estos días, de todas las conversaciones que hemos tenido, con representantes de... Estuvieron aquí aproximadamente 100 compañeros de diferentes partes del mundo, para nosotros, como Comisión Presidencial para la Constituyente, explicarles toda la situación, por qué el llamado a la Constituyente, y que ellos fuesen a sus países, porque es toda la disposición que tienen, a seguir explicando, precisamente a seguir confrontando esa guerra mediática tan fuerte que nos han montado a través de estas transnacionales de la desinformación, porque eso es lo que son, son las transnacionales de la desinformación, y sirve para prefigurar lo que tú decías, el comentario que uno de estos compañeros me hizo en la noche, después que pasamos todo un día de trabajo, en la noche tuvimos una cena y nos despedimos, y ustedes saben, bueno, que ahí son momentos para compartir un poco más, para conversar más directamente con algunas personas, entonces uno de estos compañeros me decía, oye, verdaderamente que esa guerra mediática es terrible, porque lo que uno ve fuera de Venezuela, es que aquí hay una rebelión, una guerra armada, y que aquí verdaderamente se están matando unos a otros, y que esto es inmanejable, pues, y no, y fíjate, nosotros tenemos aquí llegado, algunos habían llegado el día anterior, en el día, en la mañana, en la tarde, y tuvieron tiempo de visitar algunos sitios de la ciudad, y entonces él me decía, y te lo comento porque es la gran realidad, y es el reflejo, pues, ellos vieron que aquí hay una ciudad, donde menos del 1% de lo que es la Gran Caracas, se reúne en un territorio también muy pequeño, y allí montan en sus guarimbas, sus actos terroristas, y hacen las tomas, y toda esa guerra mediática, todo ese manejo de la matriz internacional, y muestran como si ese 1%, para decirlo así, del país, fuese toda la nación. Fuese un 100%, ¿y cómo se da esa batalla, ministro? Es la gran prensa continental. Sí, bueno, estamos en esa dura batalla, hay que reconocer el trabajo de Telesur, que realmente, sin decir que sea un medio chavista, o que defiende al gobierno, es un medio que cumple lo que dice nuestra constitución, la información veraz y oportuna, es lo que todo el mundo debería hacer, pero bueno, sabemos que, desde hace muchos años también, los que quieren dominar el mundo, se dieron cuenta que, podían manipular, a una buena cantidad de personas, a millones de personas, falseando las noticias, diciendo medias verdades, manipulando en definitiva, pues y como, son medios de comunicación tan poderosos, desde hace muchos años, y eso pues sabemos que, cada año que pasa prácticamente, hay una revolución tecnológica, que perfecciona, esos medios de comunicación, y los perfecciona, en el caso de la guerra mediática, para la maldad, entonces pueden manipular, a un número mayor de personas, y pueden incidir, de manera más directa, en la psiquis de la gente, que es donde está, el problema fundamental, porque, bueno, se dieron cuenta, en aquella época, que podían hacerlo, y lo implementan, entonces tenemos una lucha, muy fuerte, contra eso. Saben que se puede generar, todo un clima de opinión, a través del medio de comunicación. Y entonces la gente, ¿qué es lo que logran en definitiva? Lo decía un viejo luchador, y teórico revolucionario, de otra parte del mundo, hace varios años, decía que, precisamente con la guerra psicológica, mediática psicológica, los explotadores, las burguesías, el pequeño porcentaje de personas, que quieren dominar el mundo, que quieren seguir dominando el mundo, logran con estas guerras, mediáticas, que los explotados, amen a sus explotadores, y lo logran en algunos casos. Ahora, aquí en Venezuela, nosotros seguimos teniendo, una lucha férrea, y a pesar de algunas debilidades, que todavía tenemos, aquí en el país, hemos estado venciendo, y una muestra de ello, es que no pudieron tumbar a Chávez, que lo intentaron, en varias oportunidades, parece que lograron asesinarlo, ese sería otro tema, hay varias hipótesis, hay hipótesis en ese sentido, pero realmente, la desaparición física de Chávez, fue en unas circunstancias, muy extrañas, una enfermedad, muy agresiva, y en una persona, que siempre fue muy sano, es una cosa extraña, bueno, luego se sabrá, pero parece que lograron asesinarlo, pero no lograron tumbarlo, no lograron que a través, de la guerra mediática, el pueblo, en su mayoría, fuese manipulado, y votara en contra de Chávez, y ahora no han podido, con Maduro, no han podido, con este gobierno, no han podido, con este pueblo, y esa es una muestra, para mí, de que efectivamente, hemos ido, a pesar de las debilidades, y de las cosas, que aún nos falta, superar, en lo mediático, hemos ido avanzando, hemos ido, logrando, con pocos recursos, un buen manejo, de lo que es la información, y la información, esa, veraz y oportuna, para que nuestro pueblo, no se deje manipular, y al contrario, para que nuestro pueblo, cada vez, sea, más sabio, que ese pueblo, sea cada vez, más educado, y a nivel internacional, bueno, tenemos amigos, y no es una fuerza, muy grande, pero hay amigos, hay medios, medios, que apoyan, individualidades, que escriben, que difunden, por las redes sociales, que esos son unos medios, los medios modernos, sabemos, que hacen mucho mal, pero que también, bien usados, pues ayudan, a contrarrestar, de manera muy rápida, la guerra mediática, cosa que era más difícil, lograr, antes que existieran, las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí estamos, en esa especie, de toma y dame, pero que, yo particularmente pienso, te repito, que a pesar de, las dificultades, que aún tenemos, de las debilidades, que se nos presentan, pues porque son, estas transnacionales, de la información, que son unos monstruos, de la desinformación, y no es fácil, enfrentarlos directamente, pero, hemos logrado avances, y por eso, detrás de los cuales, hay corporaciones financieras, sectores industriales, muy fuertes, de todos los países, ministro, a propósito del comandante Chávez, algunos sectores afirman, que la constituyente, ataca el legado, y el espíritu, del presidente Chávez, nadie mejor que usted, para hacerle esta pregunta, si no, muy bien, y voy a tratar, de resumir, teniendo en cuenta, esa pregunta, los puntos, más importantes, de este llamado, para, digamos, tipo tips, dicen, que el llamado, es inconstitucional, totalmente falso, que, porque ahí están, los tres artículos, que claramente, en nuestra constitución, reflejan, que, el presidente, tiene la potestad, para, hacer el llamado, a asamblea nacional, constituyente, sin necesidad, de ir a un referéndum, para preguntarle al pueblo, si quiere, asamblea constituyente, que es otro de los puntos, que utilizan, eso está allí, bien claro, lo hemos estado explicando, y bueno, y que, aquí como no tenemos, mucho tiempo, que el pueblo, esté seguro, y todos los que nos oyen, estén seguros, que el llamado, es totalmente constitucional, y que no es necesario, llamar a un referéndum, para preguntar, si, el pueblo quiere, o no quiere constituyente, está muy claro, en esos tres artículos, 347, 348, 349, de la, de la constitución actual, y el llamado, es precisamente, para poder seguir en paz, porque ese llamado, permite abrir, un diálogo nacional, con todos los sectores, con todo el país, que esta oposición, no ha querido, y no solo, es que no ha querido, sino que la, que lo ha saboteado, ese diálogo, entonces bueno, vamos a un diálogo, abierto, a un diálogo nacional, a un diálogo, con todos los sectores, para poder seguir en paz. que está, directamente vinculada, con la llamada, mesa de la unidad democrática, quedará por fuera? Bueno, ellos dicen, que no van a participar, y ese es el otro punto, de nosotros, estamos abriendo, ese diálogo nacional, y yo estoy seguro, que nos va a permitir, romper, esa, esa especie, de polarización, a la que nos ha llevado, es la posición, que ha asumido, la ultraderecha, opositora, ahora bueno, si ellos no quieren participar, peor para ellos, pues entonces nosotros, ahora abrimos la oportunidad, para que todos estos sectores, bueno, nosotros nos reunimos, entre tantas reuniones, y asambleas, que hemos hecho, con 17 partidos, unos, unos partidos pequeños, unos menos pequeños, pero partidos, que en algún momento, estuvieron, en la mesa de la unidad, y ahora, no están, algunos, incluso se mantienen, en la mesa de la unidad, pero dicen, que ellos van a participar, otros, se excluyeron, de la llamada, mesa de la unidad, y ahora se llaman, que son de una tercera vía, ahí hay varios partidos, como bandera roja, y otros, que se llaman, de la tercera vía, y bueno, parece que van a participar, ojalá, porque esa es, la mejor muestra, de que efectivamente, estamos rompiendo, con esa, con esa polarización, mal llevada, por la mesa, de la unidad, y nosotros, entonces, vamos con todos los sectores, a ese diálogo nacional, que nos va a permitir, conformar, esa nueva asamblea nacional, constituyente, y ahí viene, la respuesta, a tu pregunta, para, fortalecer, la constitución actual, algunos dicen, que bueno, que nosotros decimos, que esta constitución, es la mejor del mundo, entonces, para qué, la vamos a reformar, si, es la mejor del mundo, estamos convencidos de eso, ahora, eso no significa, que no sea perfectible, el propio Chávez, hizo una propuesta, en el 2007, para una reforma, que la perdimos, pero, allí, en esa propuesta, estaban, precisamente, elementos, que ahora retomaremos, para el debate, para perfeccionar, la constitución, del 99, hay algo muy importante, es una muestra, para redondear, que es bien importante, por donde empezó, la reflexión, por tu pregunta, que eso permite mostrar, que para nada, estamos violentando, el legado de Chávez, para nada, todo lo contrario, Chávez siempre nos decía, y el que tenga alguna duda, que busque los discursos de Chávez, incluso nosotros, los tenemos todos, transcritos, en una página, que se llama, todo Chávez, en el, que es del, del Instituto de Altos Estudios, Hugo Chávez Frías, que yo dirijo, por decisión del presidente Maduro, en varios discursos, Chávez decía, rápidamente, el proceso constituyente, es permanente, es una especie, de revolución permanente, así lo decía, porque debemos estar evaluando, haciéndole seguimiento permanente, a la constitución, a que se cumplan, las leyes que salen, de esa constitución, y además, nosotros sabemos, decía Chávez, palabras más, palabras menos, que esta constitución, aunque es muy buena, la mejor que hemos tenido, como, como venezolanos, y venezolanas, y quizás una de las mejores, del mundo, sabemos que, en la forma, como se constituyó, aquella asamblea nacional, constituyente, la correlación, de fuerzas que teníamos ahí, quedaron gazapos, en esa constitución, y hay que, en definitiva, hay que perfeccionarla, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, abrimos el diálogo nacional, para perfeccionar, nuestra constitución, allí también, el presidente Maduro, propuso nueve puntos, muy importantes, donde se incluye, un, para el debate, pero que él está proponiendo, y todos nosotros apoyamos, entre tantas cosas importantes, que se incluya, un capítulo especial, para la juventud, quien se puede, oponer a eso, la juventud, es el futuro, es lo que nos va a permitir, asegurar, todo lo que viene, de aquí en adelante, para que las futuras generaciones, tengan todos sus derechos, bien asegurados, en definitiva, no estamos atentando, contra el legado de Chávez, todo lo contrario, estamos siguiendo, el camino, que continúa señalando Chávez, y con esta constituyente, lo que vamos a perfeccionar, para beneficio de todos y todas, la constitución actual. ¿Qué artículos van a ser inmodificables? Y eso también se lo pregunto, porque hay el intento permanente, de la matriz de opinión, donde se dice, es que van a ser, por completo, un borrón, y cuenta nueva, así que, ¿qué artículos, quedan como esencia, objetiva, de la constitución? Te menciono rápidamente, nombrar los artículos, como por números, sería más largo, ¿no? Pero los principios, La esencia, ¿no? Los principios fundamentales, la esencia, exactamente, que, claro, hay que decirle, eso es muy importante, que todo nuestro pueblo, lo tenga bien claro, para hacer, lo que nosotros, nos proponemos, en lo que creemos, debemos ganar, la mayoría, en esa asamblea nacional, constituyente, nosotros estamos seguros, que lo vamos a lograr, ah, pero no podemos confiarnos, porque realmente, estamos en una coyuntura, nada, nada fácil, y seguimos enfrentando, la guerra económica, y la guerra mediática, psicológica, que fue lo que llevó, a que en diciembre de 2015, esta oposición, obtuviera una mayoría, circunstancial, en la asamblea nacional, ¿eso quiere decir, que la constitución, podría correr peligro? Claro, estamos, estamos conscientes de ello, ahora nosotros, estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando, para tener, una contundente victoria, en esa asamblea nacional, y una vez conformada, entonces, la asamblea nacional, constituyente, con una gran mayoría, de personas, no necesariamente, tienen que ser, todos chavistas, y todas chavistas, pero si personas patriotas, personas conscientes, pueden ser, personas de la oposición, directa, o de esta tercera vía, que ojalá, se concrete, como una oposición nueva, una oposición decente, democrática, ojalá, que es lo que el país necesita, Chávez siempre, lo pedía, y podemos decir, que Chávez, lo sigue pidiendo, a través de nosotros, ¿verdad? Pero, obteniendo nosotros, una gran mayoría, vamos a decir, de patriotas, en esa asamblea nacional, constituyente, bueno, eso nos va a asegurar, que vamos a fortalecer, la constitución, y que principios fundamentales, no modificaríamos, bueno, y recuerdo ahora, exactamente, el artículo 5, que dice, que el poder, reside en el pueblo, eso es, incuestionable, inmodificable, para nosotros, otro, bueno, la democracia, protagónica, y participativa, si la oposición, ganase la asamblea, constituyente, que tienen, tendrían la posibilidad, Escarra, lo ha dicho por allí, varias veces, el compañero Germán Escarra, la gente debe tener conciencia, que pueden suceder, tres cosas, una, que la gente, no, no participe, y él lo dice, para responderle, a los que preguntan, por el referéndum, que por qué no se hace un referéndum, para preguntarle al pueblo, si quiere constituyente, la constitución, no lo prevé, y nosotros estamos conscientes, yo fui constituyente, del 99, están las actas de debate, además, entonces nosotros, debatimos eso bastante, y en resumen, el poder constituyente, está reconocido, está contemplado, en esta constitución vigente, y por tanto, no hace falta, ir a referéndum, pero él decía, bueno, es que estamos consultando al pueblo, con la elección, a la asamblea constituyente, estamos consultando al pueblo, porque puede suceder, podría suceder, que el pueblo, en su mayoría, no fuese a votar, ah bueno, eso significaría, cosas que nosotros sabemos, que está negada, pero eso significaría, que el pueblo, de repente, con todo este proceso, se dio cuenta, que no quiere constituyente, y no va a votar, si la inmensa mayoría, no va a votar, ah bueno, eso sería una muestra, pero también puede suceder, es un escenario, claro, y también puede suceder, que la oposición, participando, como debería participar, obtenga la mayoría, y nosotros perdamos, esa mayoría, en la asamblea constituyente, y el tercero, que yo estoy seguro, que es lo que va a suceder, que la mayoría del pueblo, consciente, de lo que se está jugando, para decirlo, con esa expresión, va a votar, mayoritariamente, o sea, va a haber una muy buena participación, para esa elección, y además va a votar, mayoritariamente, por los candidatos, y las candidatas, de la revolución, y de los sectores patriotas, digamos, patriotas, decentes, democráticos, y entonces allí, pero ellos podrían, si ellos tuviesen mayoría, en una asamblea constituyente, ya lo soltaron por allá, en el año 2014, 2015, después que ganaron, la asamblea constituyente, la asamblea nacional, ellos lo mencionaron, ahora parece que no se acuerdan, o tratan que la gente, no lo recuerde, ellos mismos dijeron, que una de las opciones, que tenían, era llamar a una asamblea constituyente, para modificar la constitución, para sacar al presidente, para acabar con todos los poderes públicos, ellos tratarían de volver, a la constitución de 1961, porque además fue lo que hicieron, con el golpe de estado de 2002, que duró 47 horas, entonces todos esos antecedentes, hay que tener en cuenta, entonces, ellos sí, si lograran ser mayoría, en una asamblea constituyente, quitarían esos principios fundamentales, y simplemente, ellos sí harían, borrón y cuenta nueva, borrón, y para atrás, porque entonces, pondrían vigente, como lo hicieron, en el golpe de estado de 2002, la constitución del 61, nosotros no, entonces, con esa gran mayoría, que yo estoy seguro, que vamos a obtener, para beneficio, de todo nuestro pueblo, entonces, el artículo 5, inmodificable, la democracia participativa, y protagónica, inmodificable, todos los derechos sociales, que están allí, reconocidos, para los pueblos indígenas, por ejemplo, todo el, el modelo, de salud, el modelo educativo, que está allí, ahí hay principios fundamentales, que son, inmodificables, o en todo caso, cuestiones como, como el modelo educativo, el modelo económico, modificaríamos, para mejorar, y para fortalecer, es una de las propuestas, del presidente Maduro, dentro de los temas, que él ha lanzado, es precisamente, trabajar, para proponer, un nuevo modelo económico, eso significa, fortalecer, los lineamientos, que están allí, en la constitución, para avanzar, en lo que tiene que ser, un modelo económico, post petrolero, como el propio presidente, lo ha dicho, ahora, pero dentro de ese, es un buen ejemplo, porque dentro de lo que, está allí establecido, como modelo económico, inmodificable, lo que ya está contemplado, que no se pueden privatizar, las empresas, básicas del Estado, si esta gente, pudiese modificar, la constitución, la oposición, este sería uno, de los primeros principios, que se eliminaría, eliminarían, o modificarían, para privatizar, la empresa petrolera, todas nuestras empresas, mineras, todas nuestras riquezas, para nosotros, eso es inmodificable, para mencionar, algunos principios, fundamentales, y que en definitiva, el que tenga alguna duda, los seguimos llamando, ese es parte del mensaje, para todo nuestro pueblo, que no se dejen engañar, que el que tenga alguna duda, busque y lea la constitución, analice, busque otros documentos, que tenemos por allí, que nosotros vamos a seguir divulgando, nosotros vamos a continuar, en esa labor, informativa, pedagógica, educativa, pero que nadie se deje engañar, que busque la información, y salga de las dudas, que tenga que salir, para que se sumen, los que aún no se han sumado, a esta batalla, por la paz, para que entonces, entre todos y todas, verdaderamente, podamos fortalecer, la constitución, actual, y tendríamos una nueva constitución, pero que nadie dude, que nadie piense, que nadie crea, en ese discurso engañoso, de la oposición, que nosotros vamos, a modificar, las líneas fundamentales, que estamos en contra, del legado de Chávez, todo lo contrario, seguimos, el camino de Chávez, pues como él lo decía, que lo estaba recordando ahora, el proceso constituyente, es permanente, y para nosotros, es una especie, y con esas mismas palabras, Chávez lo decía, es una revolución, dentro de la revolución, eso es lo que estamos haciendo. Ministro, desde la cultura, usted como titular, también, a nivel del mensaje, para finalizar, esta entrevista, todo, lo que viene sucediendo, en Venezuela, a través de la violencia simbólica, a través de la violencia física, a través de la violencia psicológica, está muy marcado, también, por la cultura, alguien hace algunos días, me decía, los venezolanos no somos así, somos pacíficos, somos tranquilos, somos caribe, de donde proviene, esta violencia, para hacer esta reflexión, desde lo cultural. Bueno, fíjate que, bien importante eso también, lástima que no tengamos mucho tiempo ya, el presidente lo mencionó, esta es una constituyente, para la paz, para la revolución social, para la revolución cultural, porque efectivamente, tiene que ver con los valores, y es así, quizás como alguna gente lo menciona, como tú dices, que te dijo, ese compañero, ese nosotros no somos así, eso que se estaba visualizando, esa violencia, ese terrorismo, ese odio, además, que manifiestan, y son sectores muy pequeños, de la población, pero que sobre todo, por la gran difusión, que hacen a través, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pareciera que fuese un gentío, pero son sectores muy pequeños, incluso, la violencia para la foto, para la foto, pero además, lo que transmiten por las redes, el odio, una cosa es, el terrorismo, que siembran, en ese 1% de la población, caraqueña, para las fotos, y tú los ves, con las máscaras, con lanzando bombas Molotov, ahora las Puputov, ¿ves? ¿en qué mente sana, cabe, preparar bombas, con excremento humano, o animal, y o, de las dos cosas, esas mentes, no pueden ser sanas, entonces, hay allí una crisis, una crisis, de valores, muy fuerte, que lleva, a la locura, y eso dicho, con responsabilidad, de lo que realmente es, una mente insana, porque una mente sana, no puede preparar cosas así, y es lo que seguramente, la gente, como este compañero, que tú mencionas, quiere decir, que es que nosotros, no somos así, porque efectivamente, una gente sana, un pueblo sano, que hemos sido siempre nosotros, no es así, ahora, eso lo han inculcado, son los antivalores, que inculcan, a través de algunos medios, de comunicación, a través de las redes sociales, y entonces, todas las mentiras, que siembran, que si nosotros, nos hemos enriquecido, que la mayoría, entonces, les siembran en la mente, a la gente, cosas así, como mira, tú, padeciendo hambre, tú, que tienes que hacer cola, cosas que ellos, indujeron, a través de la guerra económica, como sabemos, y los boliburgueses, como nos dicen, entonces, si tienen, grandes, quintas, tienen cuentas, millonarias, en dólares, en el exterior, se dan la gran vida, mientras tú, padeces, hambre, no tienes medicinas, y entonces, siembran, ese odio, y, y, logran, entonces, que la gente caiga, en una especie, de locura colectiva, y, pero, poca gente, porque son pocos, pero hacen mucho daño, y entonces, y la caja de resonancia, ministro, las redes sociales, que son, el motivo mal usado, para ello, y hacen parecer, que fuesen, millones de personas, las que, las que tienen ese odio, las que siembran, ese terrorismo, como, como vemos, en algunas imágenes, ¿no? Son sectores muy pequeños, te repito, pero que hacen mucho daño, ahora, nosotros, ya, prácticamente, ha sido vencido, este nuevo intento, de golpe de estado, hemos visto, como cada día, que pasa, se, se, se debilitan, y nuestras fuerzas, del orden, actuando, como debe ser, respetando, los derechos humanos, todo lo contrario, a lo que dicen, precisamente, por las redes sociales, y otros medios de comunicación, hay que hacerle, un gran reconocimiento, a todos nuestros cuerpos, de seguridad, y, fundamentalmente, a la guardia, nacional bolivariana, que ha asumido, el protagonismo, en, en, en el plan de contención, que es lo que se ha estado, haciendo, y, y son, compañeros, compañeras, que están allí, con un gran valor, con una gran dedicación, conteniendo, a todos estos terroristas, bandas de delincuentes, francotiradores, paramilitares, organizados, y pagados, para matar, para causar daño, nuestra guardia nacional, y bueno, y la policía nacional, y otros cuerpos de seguridad, conteniendo, simplemente, y usando, eh, agua, chorro de agua, de, de, de los, de los vehículos, que están, eh, acondicionados, para eso, y bombas de, de gas lagrimógeno, permitido, incluso, armas permitidas, como los perdigones, que están permitidas, para, para contener manifestaciones, violentas, el, los, los funcionarios nuestros, no lo están usando, porque el presidente Maduro, desde el primer momento, prohibió, que eso se usara, entonces, nuestros guardias, y los cuerpos de seguridad, están controlando eso, y están venciendo, que entonces, todos nosotros, como pueblo, estamos venciendo. Y me quedo un minuto más, porque esto es, un, un, un tema, que nos lleva a otro, que es sin duda, muy importante, una violencia, ministro, que se está utilizando, para matar, para asesinar, para golpear, a una población civil, que a nivel internacional, se sigue viendo, como culpa, del gobierno, dictatorial, como también, romper precisamente, esta barrera, en ese momento, cuando todo esto, se va gestando, desde las distintas formas, para plantear, una intervención militar, en Venezuela. Bueno, si, de alguna manera, es lo que estamos conversando, nosotros vamos avanzando, y seguiremos avanzando, con el diálogo nacional, y ese diálogo, ya lo estamos llevando, a nivel internacional, una de las primeras acciones, la reunión esta, que te comentaba, con ese grupo, de casi 100 personas, de diferentes partes del mundo, y que manejan, muchas redes sociales, y escriben, y tienen, bueno, círculos de, seres intelectuales, escritores, poetas, profesores universitarios, entonces, esas son personas, que llevan, el mensaje, que permite, de alguna manera, contrarrestar, esta guerra mediática, y es un, entonces, un diálogo, por todas las vías posibles, nacional e internacional, para poder, terminar de romper, ese, ese cerco mediático, esa guerra, psicológica, y tiene que ver, por supuesto, con la pregunta anterior, porque nosotros, seguimos, entonces, trabajando, en definitiva, todo esto, se relaciona, con la revolución cultural, nosotros, seguimos adelantando, revolución cultural, para poder, seguir consolidando, revolución, en todos los sentidos, porque entonces, tenemos que, esta campaña, constituyente, para llamarla así, todo lo que estamos, ya realizando, y todo lo que viene, de aquí en adelante, y sobre todo, después que el Consejo Nacional, Electoral, apruebe, y publique, las bases, comerciales, para saber, definitivamente, cómo es que vamos, a elegir, a los diputados, y diputados, de la Asamblea Constituyente, pues no, un despliegue, más fuerte, del que hemos hecho, hasta ahora, para seguir explicando, para seguir educando, y por tanto, para seguir, fortaleciendo valores, en toda nuestra población, es para seguir, en esa revolución cultural, que me hace recordar, ahora, a un viejo, filósofo nuestro, bueno, un compañero, que murió, temprano, pero fue un filósofo, reconocido, y revolucionario, de aquí, de Venezuela, caraqueño, Ludovico Silva, Ludovico Silva, llamaba a esto, la contracultura, o sea, que la cultura, que nos, eso es hablando, de la que nos han impuesto, la cultura impuesta, por el sistema capitalista, por el sistema dominante, contra eso, es que estamos luchando, y entonces, Ludovico decía, tenemos que crear, la contracultura, bueno, para nosotros, es crear, la revolución, o adelantar, la revolución cultural, fortaleciendo nuestros valores, que es lo que definitivamente, nos va a permitir, seguir uniendo, a todo nuestro pueblo, y ser definitivamente, una comunidad, amorosa, una comunidad, de verdadero amor, entre los semejantes, una, y esa es la mayoría, del pueblo venezolano, y por eso es que, este gobierno, ha ido avanzando, y se ha ido manteniendo, la revolución se mantiene, porque es apoyada, por la mayoría del pueblo, que es amoroso, que quiere paz, pero eso, con esta asamblea constituyente, lo vamos a seguir, fortaleciendo, y vamos a terminar, entonces, de consolidar, este bello proyecto, socialista, y vamos a llegar, más temprano que tarde, al punto de no retorno, de esta revolución, que sigue, guiando, el comandante Chávez, y que bueno, en esta coyuntura, dirige, su hijo, que lo apoya, la gran mayoría, del pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, muchas gracias ministro, un placer, muy buenas noches, muchísimas gracias, vamos a hacer, una pausa brevísima, en el noticia, les recuerdo, como siempre, nuestra multiplataforma, activa, con distintos temas, miren ustedes, este por ejemplo, presidente de Venezuela, Donald Trump, saca tus manos de aquí, ahí dejamos planteado, el artículo, es lo último, que ha dicho, el presidente de Venezuela, para plantear, no al intervencionismo, contra el país, y el presidente de Venezuela,